Natalia Draghi, de la MTE, ella es responsable del programa de mejoramientos de viviendas y vamos a hacer un repaso de lo actuado, bueno, y cómo vienen trabajando en relación a esto en la Movediza. Natalia, bienvenida a la radio del canal del ECO, Andrés Sánchez te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, queriendo conocer cómo vienen con este trabajo tan importante, ¿no? Esto de, bueno, poder, este, nada, acondicionar las viviendas. Bueno, contanos cómo nace el proyecto y un poquito cómo vienen desarrollándolo. Bueno, te cuento, es la continuación de un primer convenio que nosotros firmamos en 2018, en un principio con el Ministerio del Interior y ahora se creó un nuevo ministerio que es de Obras Públicas y es un convenio que firmamos con este ministerio para continuar el proyecto para desarrollar los mejoramientos en 13 viviendas más. Nuestro proyecto completo era de 25 viviendas en el barrio Movediza y ahora estamos por la segunda parte. Bien. En concreto, ¿qué tipo de mejoramientos hacen a las viviendas? El proyecto abarca todo tipo de mejoramientos, pero nosotros nos enfocamos principalmente en trabajar lo que es cocina, baño, ampliaciones de dormitorios en alguna vivienda y también laburamos con el cambio de techos, con las filtraciones de agua, colocar los pisos, básicamente poder dejar la vivienda lo más habitable posible. Bien. ¿Cómo llegan a estos domicilios? Digo, ¿la gente se tiene que anotar para formar parte del programa? No, nosotros esto lo trabajamos desde la organización social que está acá en el barrio, en MTE, y la organización también MTE a nivel nacional inicia gestiones para poder trabajar con estos mejoramientos y las vecinas que vienen participando de la organización o que de alguna manera se acercan al espacio para conseguir algún tipo de ayuda o vienen al comedor a pedir alimentos, colaboran con las niñas también en apoyo escolar, digamos, con el vínculo, de las familias acá en el barrio con la organización, es como nos acercamos a conocer las problemáticas y a partir de eso hay una coordinación en el barrio de compañeras vecinas militantes y son las que le acercan a la cooperativa de alguna manera a estas demandas y así es como se hizo la selección de adjudicatarias al proyecto. Después el otro filtro lo hace el Estado, lo hace el Ministerio y Naciones Unidas, que es con quien estamos trabajando de conjunto, y ellos son quienes seleccionan a la adjudicataria. Bien. ¿Cuánta gente está involucrada en estos trabajos? Los trabajadores de la cooperativa, y nosotros somos alrededor de 20, 25 compañeros y compañeras, dependiendo del momento de la obra. Tenemos un equipo técnico, un equipo administrativo, una cuadrilla de mujeres también, que nos parece importante, una pañolera, y los compañeros que construyen, trabajan en la construcción, más se logró esto. Bien. Y para las cuestiones de oficios, si hubiera servicios, para las cuestiones matriculados, ¿en eso cómo se manejan? Y ahí trabajamos con una contadora, con un contador, perdón, y bueno, yo que soy arquitecta, y después lo que es matrículas no trabajamos con gas, entonces no necesitamos esa matrícula. Bien. Y con todos los compañeros que vienen trabajando en el oficio hace muchos años. Bien. ¿Qué pasa también? Vamos a recordar que estamos hablando con Natalia Draghi, del MTE, ella es responsable técnica del programa de mejoramiento de vivienda. ¿Qué pasa con esa familia? ¿También se involucra en el proceso? Sí, este trabajo viene, lo venimos armando desde fines del 2017, y bueno, elaboramos con todas las vecinas su propio proyecto de mejoramiento de acuerdo a las necesidades que tienen. A la funcionalidad, claro, de la familia y de lo que tengan. Claro, claro. Ellas, quienes habitan sus viviendas, saben cuáles son las necesidades que están pasando, y nosotros lo evaluamos desde el equipo técnico, y bueno, y armamos ese proyecto de conjunto con ella. Y bueno, después se involucran en otras cosas del proyecto, como acompañar la limpieza de terrenos a otras vecinas, tenemos reuniones, hacemos, por ejemplo, mudanzas de conjunto, ¿no? Por ahí estamos arreglando el interior de una vivienda y la vecina se tiene que ir cuatro o cinco días a otra casa, las mismas vecinas se prestan un espacio para dormir, para dormir. Ah, bien. O para guardar sus pertenencias y mudarse a la ampliación para que trabajemos en la vivienda existente que estamos mejorando. Claro, cuando lo requiera. ¿Y hay más o menos, digamos, un presupuesto promedio por vivienda y un tiempo estipulado para realizar la obra? Tenemos un presupuesto general, no tenemos un presupuesto por vivienda. A cada vivienda se adecua ese presupuesto al proyecto. Y el tiempo sí, son seis meses de ejecución, variando, bueno, algunas cosas que pueden pasar lluvias, retrasos en las certificaciones técnicas con el ministerio, pero el convenio está elaborado para que podamos hacerlo en seis meses. Bien. Natalia, ¿y esto también se piensa, bueno, llevar a otros barrios? ¿Ustedes, bueno, qué datos tienen, no?, para, bueno, conocer cómo es la situación precisamente en otras zonas de la ciudad y poder llevar el programa ahí? El programa es un programa que caducó en realidad. Nosotras pudimos firmar este convenio porque lo teníamos pactado desde 2018. Nos habían particionado el convenio por una cuestión burocrática y de presupuesto por la inflación y la situación económica del país. Pero es un convenio que ya caducó en realidad. La verdad es que tuvimos mucha suerte en poder continuarlo. Sí, ojalá que se sigan abriendo más proyectos de este tipo y poder llegar a más barrios populares y mejorar la calidad de vida de las familias. Bien. Seguro, seguro. Y en este proceso también ustedes, bueno, nos contabas, están en el antes proyectando lo que va a ser en el durante la obra. ¿Qué pasa en el después? ¿Cómo cambia también un poco la realidad de esa familia? ¿Qué evaluación hacen? Nuestra evaluación es muy positiva porque hay varios puntos en los que nos enfocamos bastante, que es en el ingreso de agua, sobre todo a la vivienda, el agua caliente y el agua fría, la descarga del inodoro directa, tener un inodoro con mochila que a veces parece... Claro. Sí, ya tener el baño dentro de la vivienda, ¿no? También es fundamental. Sí, sobre todo el frío, ¿no? Como nos preparamos para la época del frío. Entonces incorporamos todas las aislaciones térmicas, incorporamos también aberturas para poder ventilar e iluminar mejor la vivienda, colocamos los pisos, los cerámicos, eso también ayuda bastante a la aislación térmica. La verdad es que es un trabajo bastante completo que nos permite abarcar varios sistemas de la habitabilidad. ¿Cómo ha sido en este sentido también el acompañamiento y el compromiso del municipio? ¿Se han necesitado, bueno, algún tipo de material? ¿Si no han llegado con el presupuesto? Digo, ¿se han sentido acompañados? ¿Se han interiorizado también de este trabajo? No, por el momento el municipio no se ha acercado a acompañar el proyecto. Nosotras como cooperativa de construcción adentro del MTE también tenemos un proyecto más global que es poder acercarnos a veces a familias que dicen, tengo un material y necesito techar porque no llego con la mano de obra. Y la verdad es que no estábamos consiguiendo materiales del municipio ni apoyo por el momento. Lo venimos solicitándose bastante. Sí, en particular para este proyecto firmamos un pequeño convenio donde nos dan unos termotanques eléctricos que los pusimos en la primera etapa del proyecto y ahora nos tienen que dar los últimos 13 termotanques para conectar en esta etapa. Bien. Algo más global, no. ¿Y dejan previsto en cada una de las construcciones o de, digamos, de las intervenciones que tienen el hecho de que en un futuro puedan pasar los servicios? ¿Eso queda previsto? El barrio tiene todos los servicios. Ah, bien. Tiene el agua, la cloaca, el gas. Nosotros dejamos todo lo que es conectado a redes. Ah, bien. Y el gas no lo conectamos porque ya el gas es una empresa, digamos, privada. Sí, sí. Y dejamos preparada la instalación y el diseño está adecuado para la reglamentación que pide Camusi. Y, bueno, eso queda a cargo de las familias, pero el resto queda todo conectado a las redes. Bien, bien. Así que, digo, ya a cuántas personas, volvemos como al principio de la entrevista, ¿a cuántas personas le han dado esta solución habitacional? La primera etapa fueron 12 familias. Sí. Y la segunda etapa son 13 familias. Bien. Bien. Bueno, 25 hogares. La verdad que es un número importantísimo. Ojalá, Natalia, no, bueno, existan más de estos programas porque la verdad que, bueno, ayudan y sobre todo cambian, ¿no?, el funcionamiento y el bienestar de una familia. Sí, y además para lo que es para nosotras como cooperativa, tenemos un trabajo a lo largo de todo el año. Claro. También estamos garantizando el alimento a 20 familias más, 25 familias más. Eso es muy importante también porque en esta época donde la situación económica está muy complicada, la verdad es que garantizar también el trabajo es algo que nuestro movimiento prioriza siempre. Seguro, seguro. Natalia, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio, por el canal del ECO. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias. Acá estoy con mis compañeros de trabajo de la cooperativa. Ajá. Y, bueno, mandan todos saludos. No sé si les quieren preguntar algo a ellos. Bueno, en otra oportunidad le vamos a decir al productor, porque tenemos aquí una rutina de programa, así que le vamos a decir al productor que se comunique en estos días para también conocer, bueno, cómo ha sido y hacer un poquito un balance del trabajo que llevan adelante. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Ha sido muy amable. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Natalia Draghi del MTE, recordemos que ella es responsable de este programa de mejoramiento de viviendas que le ha dado, bueno, desde que se inició el programa en 2018, la solución a unas 25 familias allí en barrio La Movediza.